¿Cómo son los nacidos el 12 de julio? Pertenecen al signo de cáncer. Los nacidos el 12 de julio son maestros de la persuasión. Además de emplear argumentos coherentes y muy lógicos, tienen un sentido innato de la oportunidad. En caso necesario pueden reñir o halagar a otros, pero sólo excepcionalmente necesitan amenazar. Casi siempre recurren al sentido del humor para convencer a otros de sus propias ideas. Los nacidos el 12 de julio no sólo son buenos para persuadir, sino también para emprender acciones. Gracias a sus esfuerzos consiguen poner en marcha proyectos que de lo contrario nunca se materializarían. En ocasiones los nacidos este día son tan listos que inculcan sutilmente sus ideas a otros y consiguen que éstos se comporten como si dichas ideas fueran propias. Por desgracia estos individuos pueden ser padres demasiado dominantes, pues están empeñados en ejercer su influencia sobre los demás. Pero los niños no son rivales dignos de ellos y es posible que con el tiempo se den cuenta de hasta qué punto los han manipulado. En casos extremos los hijos de los nacidos este día creerán con una voluntad débil y dependerán sobre todo que otros los guíen. Es posible que surjan problemas similares en las relaciones sentimentales de los nacidos este día, cuyos amantes o parejas puedan albergar y expresar sentimientos de rencor hacia ellos. Puesto que estos individuos rara vez encuentran una pareja a la altura de su fuerte personalidad, les resulta bastante difícil encontrar esta habilidad en su vida personal. Los nacidos el 12 de julio ejercen una gran influencia en su entorno. En el trabajo casi siempre se los adjunta y se los admira por su entereza y destreza, lo que les permite actuar como mediadores de conflictos. Sin embargo, los nacidos este día son incapaces de obedecer a alguien a quien no admiren o por lo menos respeten. Es por eso que casi siempre se decantan por empleos autónomos o por aquellos en los que deban rendir cuentas a un supervisor de forma más suave. Dado que son personas obstinadas, con prioridad y deseos claros, les resulta difícil aceptar la filosofía de una compañía u organización. Su carácter persuasivo y su fuerte personalidad a menudo los lleva a ser enemigos o a suscitar resentimientos. Aunque ellos siempre creen actuar por el bien común, es posible que los demás los vean como personas dictatoriales, implacables o polémicas. Lo cierto es que los nacidos el 12 de julio casi siempre consiguen encontrar una solución a los problemas lógicos con mayor rapidez que otras personas a las que, en consecuencia, negarán la oportunidad de participar. Estos individuos deben aprender a hacerse a un lado para permitir que los demás también tomen decisiones. Puesto que siempre están dispuestos a asumir responsabilidades ajenas, tienden a crear relaciones de dependencia con sus empleados, hijos y amigos. Procedamos a describir ahora los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el duodécimo día del mes están regidos por el número 3, puesto que de 12 1 más 2 son 3, y por el expansivo planeta Júpiter. Los regidos por el número 3 suelen ser ambiciosos y en ocasiones dictatoriales, por lo tanto deben procurar ser menos dominantes o agresivos. Dado que los regidos por el número 3 también aman su independencia, los nacidos el 12 de julio pueden sentir la necesidad de abandonar la seguridad de un empleo estable para trabajar por su cuenta. La naturaleza jupiteriana del número 3 determina una personalidad sumamente optimista y expansiva, a la que la influencia adicional de la luna, que es el regente de cáncer, añade idealismo. En cuanto a la carta del tarot, la duodécima carta de los arcanos mayores es el colgado, que se encuentra suspendido boca abajo y atado por los pies. Aunque parece indefenso, el colgado es espiritualmente muy fuerte y profundo. Los significados positivos de esta carta son cualidades humanitarias y capacidad para reconocer las limitaciones personales y poder resolver los conflictos. Los aspectos negativos son falta de espiritualidad e inflexibilidad. En cuanto a la salud, los nacidos el 12 de julio tienden a descuidar su salud, ya que casi siempre están más preocupados por su trabajo y por sus proyectos. Por lo tanto, es conveniente que se sometan a chequeos periódicos y que sigan los consejos de su médico. En lugar de hacer ejercicio cuando tienen ganas, deberían coordinar un programa de puesta en forma para sus otras actividades. El fooding, el aeróbic, la gimnasia o la natación cumplirán con este fin. Los nacidos del 12 de julio necesitan encontrar un sitio alejado donde tomar contacto con la naturaleza y recargar sus fuerzas. Deben llevar una dieta equilibrada y estricta para evitar el sobrepeso. Consejos finales. Aprenda a hacerse a un lado. Adopte la política de la no intromisión. No trate de imponer sus ideas. Procure ser sensible a los deseos y necesidades de los demás. Medite ahora cerca de esta frase. Si concedemos más espacio a otros, tendremos más libertad para respirar. Puntos fuertes. Son competentes, comprometidos y muy observadores. Puntos débiles. Sobreprotectores, manipuladores y en ocasiones un poco tercos. No olvide usted que estos puntos débiles o negativos que hemos mencionado a lo largo de este vídeo no son una sentencia para toda la vida, ya que usted puede transformar su propia personalidad en algo más majestuoso, potenciando sus cualidades positivas, que las tiene y son muchas. Por ello le invitamos, si lo desea, que se suscriba a este nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un servicio gratuito de horóscopo personalizado para su signo de cáncer, en el que día tras día le iremos indicando cuáles son los mejores pasos, procedimientos o conceptos que puede emprender si desea tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!